Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos desde Road Star Star, claro que sí, ubicado en el 26,000 Tumble Parkway. Aquí estamos para servirle. Recuerde que nosotros tenemos un lanzamiento fácil. Y en casa, ¿qué significa eso? Que tenemos nuestro propio banco. Así es, amigo. Nosotros tenemos el cash en este instante para prestarle a usted y que usted salga manejando ese carro que tanto ha necesitado. Si usted está cansado de que ya le han negado en varios dealers y le han dicho que no puede manejar, si usted está cansado de todo eso, no tiene seguro social o a lo mejor tiene mal crédito, nosotros estamos aquí para ayudarle. Nosotros somos la respuesta. Recuerde que una vez en la vida se presentan las oportunidades. Y esta oportunidad puede ser una muy buena oportunidad para usted. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Estamos para servirle. Hablamos español y estamos en tres localidades. En el On Point, Highway 6 y ahora en Tumble. Claro que sí, para servirle a todos ustedes. Estamos muy cerca de usted. Así es que llame ya al teléfono en pantalla. Vámonos rápidamente con lo bueno, bonito y barato que tengo por acá. Miren nada más qué hermoso carrito. Es un Pontiac 2007. Súper bien cuidado. En color azul marino. Bueno, los interiores son en color negro. Súper bien cuidados. Tenemos automático, eléctrico, cuatro puertas. Está increíblemente cuidadito. Y déjame decirle que aquí nuestro dilema, bueno, es que nosotros le vamos a dar la garantía, claro, en papelito. Recuerde que papelito habla y nosotros tenemos la garantía en papel, claro que sí. Aparte de que nuestros carros han sido inspeccionados y con más de 100 puntos. Así es. Así es que, amigo, usted va a estar totalmente seguro en uno de nuestros carros. Y por supuesto, recuerde que nos acoplamos a su bolsillo. Así es que no lo piense más, lo estamos esperando aquí en Rose Auto Star, ubicado en Tumble. Recuerde, tres localidades. Llame ya al teléfono en pantalla. Esto es Rose Auto Star. Amigo, nos encontramos desde Rose Auto Star. Claro que sí, si usted no tiene seguro social, tiene mal crédito o es la primera vez que compra un carro, nosotros le podemos ayudar. Llame ya al teléfono en pantalla. Hablamos español y estamos para servirle. Pero llame ya, lo estamos esperando. ¡Claro que sí! Amigo, ya viene el regreso a clase y con ello usted seguramente ha de estar preocupado porque necesita una camionetita donde le quepa todo para el regreso a clases. Nosotras como mujeres metemos el car seat, metemos a los niños, metemos el super, metemos al perro y hasta a la suegra también. Queremos meter hasta la casa. Bueno, pues aquí tenemos la camioneta perfecta para usted y, bueno, lo único que tiene que hacer, recuerde, es llamar al teléfono en pantalla. Aquí en Rose Auto Star sabemos lo que usted necesita. Si usted está cansado de que le han dicho que no puede comprar un carro, nosotros aquí vamos a ayudarle para que usted salga manejando. No importa si usted no tiene seguro social, no importa si su crédito está en el suelo, no importa si es la primera vez que usted va a comprar un carro, nosotros vamos a ayudarle aquí en Rose Auto Star. Lo único que necesitamos es que usted llame al teléfono en pantalla, haga una cita, no se va a arrepentir. Recuerde, ¿qué oportunidades es la vida? Solamente una y esta es una de ellas. Vámonos rápidamente con esta Trailblazer que tengo por acá, 2006. En color blanco, cuidadita por dentro, claro que sí. La cajuela está súper amplia, le cabe de todo a todo. Y, bueno, por dentro, automática, eléctrica y no le falta nada a esta camioneta más que usted manejándola. Así es que si usted quiere estrenarla el día de hoy, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla. Recuerde que somos la casa del financiamiento fácil, eso significa que nosotros tenemos el dinero aquí en las manos para prestarle el día de hoy y que usted salga manejando. No se preocupe si lo aprueba, no lo aprueba, nosotros aquí queremos ayudarlo. Así es que llame ya al teléfono en pantalla, no lo dude más, déjenos ayudarle. Estamos ubicados en el 26,000 de Tumble Parkway, pero tenemos dos ubicaciones más, en Long Point y en Highway 6. Estamos muy cerca de usted y, bueno, queremos ayudarle, como le había dicho. Así es que llame ya al teléfono en pantalla, recuerde que hablamos español. Tenemos 15 años de experiencia dentro del mercado y eso nos apoya más. Así es que lo estamos esperando. Rose out of star. Amigo, nosotros sabemos que ahora en verano la gasolina sube increíble y, bueno, la verdad es que a veces hasta tenemos que sacrificar algunas cosas por tener que pagar la gasolina. Nosotros aquí sabemos qué tan cara es que queremos ayudarle. Contamos con carros compactos, claro que sí, que gastan muy poca gasolina. Así es que si usted se quiere quitar ese dolor de cabeza, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla, hacer una cita aquí en Rose out of Star. Claro que sí, estamos para servirle, hablamos español, contamos con nuestro propio banco, claro que sí. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo aprobamos, claro que sí. Y no le tenemos que pedir permiso a nadie. Nosotros aquí tenemos todo para ayudarle para que salga manejando el día de hoy. Y bueno, contamos con un inventario muy extenso donde usted va a poder elegir el carro que más le convenga y, por supuesto, nosotros nos adaptamos a su bolsillo. Así es que llame ya, lo estamos esperando. Queremos tratarlo como usted se lo merece, hacerlo sentir como en casa. Recuerde que somos un dealer familiar y tenemos 15 años de experiencia con tres localidades. Long Point, Highway 6 y ahora en Tumble. Así es que no lo dude más, estamos muy cerca de usted. Vámonos rápidamente con el carrito que tengo por acá. Este es un Mazda 6 2004. Claro que sí, como estos carros, estos carros son súper ahorradores de gasolina, amigo. Si usted tiene una chambita que tiene que manejar mucho, tiene que manejar dos, tres horas al día, este carrito es lo ideal porque no le va a gastar mucha gasolina. Es compacto, claro que sí. Y aparte, déjeme decirle que, bueno, tiene muy buen espacio por dentro. Lo único que usted tiene que hacer es venir y conocerlo. No le estamos pidiendo otra cosa más que usted se enamore de los carros que tenemos aquí porque son carros muy buenos y, la verdad, han sido inspeccionados con más de 100 puntos y tienen garantía. Entonces, eso los hace buenos, bonitos y baratos, por supuesto. Solamente aquí en Rose Auto Star, que hablamos español, lo estamos esperando. Llame ya. Amigo, nos encontramos desde Rose Auto Star, ubicado en el 26,000 de Tumble Parkway. Claro que sí, aquí lo estamos esperando con tres localidades, Long Point, Highway 6 y Tumble. Hablamos español, no tiene seguro social, no se preocupe. Si usted ya está cansado de que le han negado manejar en otros lados, aquí nosotros le vamos a ayudar, claro que sí. Recuerde, llame ya al teléfono en pantalla y haga una cita. Por supuesto, si usted tiene mal crédito, no se preocupe. También aquí nosotros le ayudamos, esto es Rose Auto Star. Bueno, amigo, lamentablemente llegamos al final de este infomercial, pero recuerde, como siempre, yo me quedo aquí para ayudarlo y con todo el equipo de Rose Auto Star, que son muy buenos vendedores y le van a ayudar y, por supuesto, van a hacer su sueño realidad. Recuerde que lo único que tiene que hacer usted es llamar al teléfono en pantalla, déjenos a ayudarle y lo demás nos toca a nosotros. Así es que no lo dude más, recuerde que tenemos un banco en casa, somos la casa del financiamiento fácil, contamos con el dinero ahora mismo para prestarle. Queremos hacer su sueño realidad y queremos que el día de hoy salga manejando. Recuerde que también nos acoplamos a su bolsillo y, por supuesto, hablamos español. Y tenemos todos nuestros carros con garantía y, bueno, con inspección. Así es que usted va a llevarse algo bueno, bonito y barato solamente aquí en Rose Auto Star. Vámonos rápidamente con este Kia, este Kia Rondo, perdón, que tengo 2009. Increíblemente bien cuidadito, claro que sí, ideal para nosotras las mujeres. Yo insisto que nosotras las mujeres necesitamos un carrito grande, con cajuela espaciosa. Nos encanta meter de todo a todo. Y si usted es una familia, bueno, si es una familia latina, quiero pensar que tiene muchos hijos, porque a nosotros se nos da hacer la familia grande. Usted necesita una camionetita, un carrito, algo espacioso, donde le quepa de todo a todo. Y nosotros lo tenemos aquí en Rose Auto Star. Así es que no le dude más. Aparte, rápidamente, este carrito no se va a arrepentir. Llame ya al teléfono en pantalla. Contamos con tres localidades. Una en Long Point, otra en Highway 6 y ahora en Tombo. Estamos muy cerca de usted. Así es que ayúdenos a ayudarle, porque nosotros estamos realmente para ayudarle. Si usted ya está cansado de que le hayan negado en otros lados, nosotros aquí sí le vamos a ayudar. Si usted tiene mal crédito, no se preocupe. Recuerde, no tiene seguro social, aquí nosotros le vamos a ayudar en Rose Auto Star. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito.